Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a nuestra nueva Innovation Masterclass, la penúltima del año 2022. En esta ocasión hemos querido iniciarnos al mundo del Internet of Things, más comúnmente llamado IoT o bien en castellano Internet de las Cosas. ¿Cómo funciona? ¿Por qué esta tecnología es estratégica? ¿En qué industria se usa? Y por último, ¿cómo desplegar el IoT de manera efectiva? Hoy, para abordar todas estas preguntas, contamos con la presencia de Jorge Trincado Castán, CEO y fundador de la startup Finger.io, una plataforma open source creada para facilitar el desarrollo de soluciones IoT. Aprovecharemos de su experiencia multiindustrial para entender la relevancia del IoT, repasando algunos casos de éxito de la aplicación de esta tecnología. Antes de dar paso a Jorge para la charla, solo recordaros que podéis usar el chat para enviar todas vuestras reflexiones y preguntas a lo largo de la Masterclass. Trataremos de reservar los últimos 10-15 minutos para dar respuestas a vuestras dudas. Entonces, sin entretenerme mucho más, Jorge, te cedo el escenario virtual. Estupendo, Nina. Muchas gracias por la presentación y también por la oportunidad de estar aquí hoy contándoos todo esto. Y gracias también a todos los que os habéis conectado esta tarde para tratar de desmitificar el significado de estas tres siglas, estas tres letras, que son el IoT. Una tecnología que, bueno, ya a día de hoy es una realidad, está aportando muchísimo valor en un montón de contextos, facilitando, revolucionando incluso la forma en la que accedemos a la información del mundo que nos rodea. Pero que, sin duda, en los próximos años traerá muchísimo más valor y muchas más innovaciones. Sobre todo vienen de la mano. IoT es una tecnología habilitante, que facilita el desarrollo de nuevas soluciones. Esto lo comprenderíais mejor a lo largo de la charla. Esta charla originalmente está diseñada para darla en directo, ¿vale? O sea que muchas de estas diapositivas tienen, pues eso, grandes números, grandes conceptos, no hay mucha información, pero porque están pensadas más bien para guiar la charla o ayudaros a su comprensión, ¿vale? Pero si luego queréis extender la información, siempre incluimos abajo un, bueno, un link a donde hemos obtenido toda esta información, ¿vale? Bueno, pues nada, ya entro en materia. Hoy día, como os decía... Uy, cómo estoy dando un segundo. Listo. Vale, IoT es una tecnología que está entre nosotros. De hecho, estoy seguro que la mayoría de las personas que están viéndonos hoy tienen en su casa algún dispositivo, ya sea una televisión inteligente, un Google Chromecast, una, no sé, una lámpara, e incluso en nuestros negocios hay también muchos dispositivos o en nuestro día a día. Lo que pasa es que el 90% de los dispositivos IoT pasan completamente desapercibidos, ¿vale? Son monitores de medio ambiente, cubos de basura, equipos de monitorización de tráfico, que, bueno, están ahí, aportan información, lo que pasa es que, aunque no nos damos cuenta, somos usuarios de ella. También podemos comprender esto mejor si analizamos un poquito qué se considera o qué podemos considerar un dispositivo IoT. Al final, un datáfono, un cajero automático, una alarma doméstica, incluso de las que tenemos en casa desde hace más de 20 años, o incluso nuestros teléfonos móviles, todos ellos son equipos informáticos que se conectan a un servidor a través de las redes de datos para enviar datos de sus sensores, de su localización, datos de negocio, ¿vale? Con esto lo que quiero daros a entender es que a día de hoy todos somos usuarios de la tecnología IoT en mayor o menor medida. De hecho, a día de hoy ya hay desplegados más de 10 billones de dispositivos y se espera que en los próximos 8 años esta cifra crezca exponencialmente, hasta unos 25,4 billones, daba por ahí el dato Datapod. Y bueno, esta además es una cifra bastante creíble, ¿vale? No es como los 29 billones que se especulaban allá por 2018, cuando yo empecé con Zinger, se esperaba que estuvieran conectados, eso, en torno a 29, 30 billones de dispositivos para el año 2020, o sea, para hace un par de años. Como veis llevamos un ligero retraso y no tiene nada que ver con la situación o el COVID ni nada por el estilo, sencillamente es que era una cifra muy especulativa. Pero hoy día los niveles de inversión y la infraestructura de la que disponemos sí que permitirían alcanzar cifras como las que estamos viendo, eso, 25,4 billones para 2030, perfectamente creíble, ¿no? Bueno, además este es un mercado que ya mueve a día de hoy 350 billones de dólares, esto fue en el año 2021, este, bueno, de hecho es una cifra similar, o va a ser una cifra similar. Además es un mercado que empieza a presentar algunos signos de madurez, a pesar de que es una tecnología innovadora, ¿no? Con esto me refiero a que el número de inversores cada vez está siendo más reducido, no obstante la inversión y el volumen de negocio siguen aumentando, ¿vale? Y no es para menos porque, como veis, esto promete ser un entorno muy rentable para los próximos años con un CAGR próximo al 20%, y eso especialmente en los sectores, bueno, como el smart building, relacionado también con smart cities, y el de las utilities, ¿vale? Ahí es donde empresas de gran infraestructura, proveedores de agua, de electricidad, de gas, están haciendo ya a día de hoy inversiones muy grandes en digitalizar estas infraestructuras. O sea, ahí hablamos tanto de contadores inteligentes a nivel doméstico, como también el smart grid en general, ¿vale? Pues que toda la infraestructura de estos proveedores que digitaliza implica unos ahorros muy significativos, especialmente relacionados con la mejora en la eficiencia de sus procesos, ¿vale? No tener que desplazar gente para conocer determinados datos que hasta ahora, pues, a lo mejor se apuntaban en mano, con el posible, por supuesto, error humano, ¿no? Pero bueno, ya, no os hablo más de cifras, esto era más un poco para que entréis en contexto y que los de la banca estén contentos, pero, bueno, vamos a meternos en faena, ¿no? ¿En qué es el IoT? Veréis, IoT en realidad es una tecnología que ha surgido de una manera muy orgánica en respuesta a la necesidad de acceder a la información de los objetos, ¿no? De todo el mundo que nos rodea, de una manera económica y escalable, ¿vale? Esa es la clave también de los ejemplos que os comentaba antes, del smart grid o similar. La información siempre ha estado ahí, siempre ha sido accesible. IoT realmente lo que permite es que el acceso a esa información sea económico, principalmente porque utilizamos las redes de datos que ya están establecidas, ¿vale? Las redes de internet, pero también gracias al avance de otras tecnologías que lo permiten, ¿no? La mejor forma de entender esto, esa forma de surgir tan orgánica que os comento, es analizar un poquito cómo se desarrollaron las diferentes revoluciones industriales, ¿no? Esto suena muy a abuelo cebolleta, de, bueno, me estoy yendo a 1900, para contaros algo actual, pero realmente es así. Sí, si os fijáis, bueno, la primera revolución industrial que nos trajo, ¿no? La máquina de vapor, la posibilidad de empezar a fabricar las cosas ya no siempre a mano, sino a máquina, pero es cierto que ahí la inversión que había que realizar para crear una máquina y mantener una máquina de vapor era grande, ¿no? Entonces, tampoco es que hubiera unos grandes avances en cuanto a escalabilidad en esa revolución, ¿no? Sí fue así con la segunda revolución industrial que básicamente lo que introdujo fue la electricidad. Ese fue el gran cambio, ¿no? Pasamos a hacer las cosas a mano, a hacerlas a máquina, y ahora ya con máquinas eléctricas mucho más pequeñas, mucho más accesibles. Y eso fue lo que en realidad permitió también la creación de las cadenas de montaje y con ellas, de las economías a escala, tal y como las conocemos hoy en día. Tiempo después, la Guerra Fría y la carrera espacial nos trajeron una grandísima innovación, que fue la electrónica, los microchips, que fue clave también, tuvo su impacto en todo el entorno industrial y productivo en general al introducir la electrónica, la digitalización, el que no fuera necesario que fuera una persona la que estuviera controlando todos los procesos para que se puedan producir bienes. Y, bueno, eso por supuesto, el impacto que tuvo en todo lo anterior pues fue bestial. No obstante, esta tecnología que a día de hoy ya se lleva utilizando, en los años 60 y tantos, 70 a nivel industrial, mucho más, pues empezaba a tener ciertas limitaciones en comparación con las otras tecnologías de comunicación de las que disponemos hoy en día. Y es ahí donde la hiperconectividad, a men de otras tecnologías como el hardware miniaturizado, las baterías, las redes de datos inalámpricas de alta potencia, han permitido la llegada de la cuarta revolución industrial que, bueno, es de la que vivimos hoy en día. Hoy incluso ya empieza a oírse hablar de una quinta revolución industrial en la que el cloud computing, los chatbots, la inteligencia artificial tienen mucha más repercusión o tendrán mucha más repercusión que hoy día esta hiperconectividad. Pero, bueno, vamos por orden, ¿no? Yo me voy a quedar aquí en la línea de la IoT, la cuarta revolución industrial y el impacto que tuvo esa hiperconectividad en los sistemas que había en la tercera. Veréis, como os decía, esa revolución de la electrónica, de la digitalización, ya trajo un antecedente del IoT que es lo que hasta ahora, bueno, y hoy día, se conoce como machine to machine. Es comunicación entre máquinas que básicamente lo que permite es que podamos hacer anillos de datos ad hoc, a medida, y obtener información de una cadena de montaje enorme o, bueno, imaginaros, cualquier tipo de entorno industrial. Podemos hablar de imprentas, de centrales de envasado. Me refiero a gran infraestructura, ¿vale? Poder tener todo monitorizado dentro de un ordenador, pues eso está muy bien, ¿no? Ahí es donde surgieron todos los entornos SCADA y todo esto, sobre todo, supuso una mejora muy significativa en el mantenimiento de estas infraestructuras, ¿vale? En poder saber exactamente cuándo va a fallar un dispositivo, o sea, un equipo al analizar sus vibraciones, su consumo energético, su temperatura, es algo muy interesante. No obstante, el problema que tiene el machine to machine, y esta es también su principal diferencia con el IoT, es que genera nichos de información, ¿vale? Al final, todos esos datos que tenemos en ese bus de datos maravilloso que están encerrados también en él, ¿vale? Esto en muchos entornos es interesante porque es algo muy seguro, pero también limita, limita un poquito, sobre todo a la hora de, bueno, ayudar a decisiones de dirección, ayudar a cruzar esa información con otros datos como los que podamos obtener de un CRM, de un ERP, saber, pues, el estado actual de la plantilla y cruzarlo con el estado actual de nuestra infraestructura, poder programar paradas técnicas. Todo ese tipo de ventajas son precisamente las que ofrece el IoT. Al haber una comunicación ya no solo entre máquinas, sino entre máquinas, personas y otros entornos, con otros entornos me refiero sobre todo a environments, puramente dicho, ¿no? O sea, ya salir directamente de nuestra nave, de nuestra cadena de producción y poder obtener o cruzar la información que estamos obteniendo con datos de Internet es algo muy interesante. Otra gran ventaja es que utiliza redes estándar. Y con redes estándar me refiero a las redes que hoy habíamos estandarizado con el uso de Internet, la red de datos más grande del mundo, ¿no? Que originalmente desarrollamos para comunicar personas o comunicar máquinas con personas y viceversa, pues, esta ya nos permite también acceder a los objetos de nuestro alrededor y poder cruzar esa información con el resto de los datos de Internet. Entonces, bueno, eso, por supuesto, derriba muchas barreras, nos permite eliminar esos nichos de los que hablábamos antes dentro del entorno machine to machine, ¿no? Bueno, eso en cuanto a antecedentes, pero para que entendáis mejor cuáles son las tecnologías que realmente permiten en Internet las cosas o qué es en sí el core de esta tecnología, lo mejor es analizar esta pequeña cadena que es la cadena del funcionamiento de IoT, pero también veréis que sirve para describir la cadena de valor de este mercado porque son cada uno de los puntos en los que también hay sectores y empresas especializadas en cada tecnología, ¿vale? Veréis, a los dos lados de estos cuatro puntos, imagina esto como una cadena, están a la izquierda los objetos, las cosas, el mundo real, si queréis verlo así. Al otro lado, en el otro extremo, están las personas o están otros equipos informáticos que puedan beneficiarse de la información que obtengamos de los objetos. Pero de por medio, lo que hay básicamente son estos cuatro elementos. En primer lugar, el hardware. Bueno, no hagáis mucho caso a los subtítulos que veo que algo se me ha quedado por ahí colgado, pero bueno, como os decía, el hardware. Es inevitable que a todo objeto al que le queramos añadir posibilidad de participar en las redes de datos, siempre tiene que haber un pequeño elemento de hardware que le permita digitalizar las medidas y establecer comunicación con las redes de datos. El segundo gran elemento de esta tecnología y que es por eso por el que las telco juegan un papel muy significativo hoy en día dentro del mercado del IoT. Porque claro, es imposible hacer IoT sin Internet, sin acceso a Internet. Luego analizaremos un poquito mejor cuáles son las diferentes redes de información o las redes de telecomunicaciones que se utilizan más en IoT, pero sí que quedaros con eso. Que son... Bueno, es inevitable, Es la necesidad de pasar siempre por las redes de datos y de hecho es precisamente uno de los grandes beneficios como comentábamos antes del IoT, ¿no? El utilizar las redes que ya están establecidas para la comunicación en Internet. Hay algunas redes específicas de IoT, pero siempre que podamos hacer uso de las redes estándar, Ethernet, Wi-Fi, 3G, 4G, pues es mucho mejor. Tras esto, siempre tiene que haber una infraestructura que nos permita manejar los datos de los dispositivos, cruzarlos con los datos de sus propietarios o de los usuarios finales y por último, tiene que haber algún tipo de interfaz. Esa interfaz puede ser desde visual, ¿vale? En un teléfono móvil, en una consola que nos permita ver los datos, sobre todo la información útil que se extrae de los dispositivos, ¿vale? De los objetos. Pero, daos cuenta que no solo hay interfaces Internet personas, ¿vale? Lo que aquí poníamos como IOP, Internet of People, también hay interfaces entre las cadenas o las redes de dispositivos IoT y otras fuentes de datos, ¿vale? La interoperabilidad es clave. Exito mucho en ello, pero es que es muy significativo. Y a raíz de eso, pues también podemos establecer otras formas de comunicarnos con las personas, como, por ejemplo, hoy día los chatbots o mecanismos de gestión de esa información, ¿no? Gestión de las incidencias, gestión de las alertas. No hace falta o no es imprescindible pensar que los datos que recuperemos de los dispositivos siempre van a ser mostrados en una gráfica al usuario, ¿no? De hecho, si pensamos en esa inmensa cantidad de dispositivos de la que hablábamos antes, 25 billones de dispositivos, creo que es mucho más fácil entender que una interfaz gráfica en la que veamos datos, aunque estén agregados, de los dispositivos, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque vamos a poder ver datos de un conjunto de determinados dispositivos, no de ellos, no de todos de manera global, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar poquito a poco cada uno de estos puntos porque se puede profundizar mucho en ese aspecto, empezando por el del hardware. Veréis, para que un dispositivo pueda formar parte de Internet de las Cosas, tiene que tener siempre estos cuatro elementos, ¿vale? El primero es una identidad univoca, algo que nos permita diferenciar ese dispositivo de los otros 25 billones de dispositivos que estábamos comentando, ¿no? Esto puede ser pues desde una IPv6 al código MAC del modem que está permitiendo esa conexión a, bueno, un ID particular que nosotros le estemos introduciendo al dispositivo, pero lo importante es eso, tenemos que tener, es lógico, ¿no? Una forma de saber que los datos que nos están llegando son de ese dispositivo en particular. Por otro lado, es imprescindible que estos dispositivos tengan una capacidad de interacción, es decir, capacidad para monitorizar datos e información de su entorno o bien para actuar sobre él, ¿vale? No todos los dispositivos IoT están pensados para recoger información, tenemos que pensar que esta red permite una comunicación completamente bidireccional y además con unas latencias muy bajas. Entonces, os pongo el ejemplo de una puerta automática, una luz inteligente que podamos encender y apagar desde el teléfono móvil, ahí queremos que la latencia sea mínima, ¿no? Para que en cuanto que impulsamos la luz se encienda o se abra la puerta y pues ahí la infraestructura de internet es perfecta porque permite comunicaciones bidireccionales con latencias bajas por lo menos si la infraestructura está bien desarrollada. Pero bueno, sí, imprescindible esa capacidad de acción. Solo hay una excepción de dispositivos IoT que no tienen capacidad de sensorizar ni actuar sobre nada que serían algunos tags NFC, ¿vale? Que eso es básicamente cuando se encienden emiten un pulso diciendo yo estuve aquí y luego es la infraestructura la que se encarga de casar esa información con el resto de datos que nosotros queramos, ¿no? Pero si no, siempre va a haber una de esas dos opciones. El dispositivo está recuperando información de su entorno con sensores, con botones, con algo, algún tipo de elemento que le permite interactuar con el mundo físico o bien está actuando sobre ese mundo físico por medio de relays, bueno, por lo general, sí, suelen ser circuitos que permiten también una interacción electricidad, mecanismo, ¿no? Otros eléctricos, iluminación y demás. El siguiente punto imprescindible que tiene que tener un dispositivo IoT es un software, algo que les permita trabajar con las redes de datos con los protocolos que están especificados en IoT. Y por último, una conectividad, ¿vale? De nuevo, lo que decíamos antes, acceso a las redes de datos porque sin ese modem, sin esa conectividad, pues no hacemos nada, ¿no? Es ahí donde entra la gran diferencia entre la electrónica común, la que pueda tener un microondas de toda la vida y un dispositivo, adiós, un dispositivo IoT que suelen tener, no sé si lo vais a poder ver por ahí, una antenita y un modem que le permite la comunicación con alguna de las redes de datos. Cuento a las redes. Hay una diversidad bastante grande de redes que permiten la comunicación con Internet en uno o dos pasos, ¿vale? Ahora explicamos eso un poquito mejor. Pero, ¿por qué toda esta diversidad? Pues es muy básico. Al final, esto es como un juego de rol, ¿no? Tú eliges tu arma, eliges tu red de datos y esa te va a proporcionar unos beneficios en un sentido, pero también va a tener handicaps. No hay ninguna red hoy en día que sea perfecta para todos los casos de uso. Entonces, esta pluralidad de redes que veis en la pantalla básicamente lo que nos permite es tener la herramienta adecuada para cada solución. Hay muchas más, incluso eso los he metido aquí, las más famosas y las que realmente responden a la descripción del guiote, ¿vale? Seguro que algunas os suenan por ser, de hecho, redes completamente domésticas, ¿no? Caseras. En el 5G hoy en día ya está bastante implantado, Wi-Fi, Bluetooth, por supuesto, y Ethernet. El resto, mira, Profibus y Modbus son muy específicas del entorno industrial. De hecho, podríamos encajarlas directamente dentro de la comunicación machine to machine. Lo que pasa es que hoy en día ya existen formas de adaptarlos muy fácilmente a la comunicación por Internet. De hecho, dentro de Ethernet hay servidores OPC UA, hay, bueno, un montón de soluciones para interactuar con infraestructuras industriales directamente desde un servidor cableado por Ethernet y de manera, pues, mucho más escalable, ¿no? Si queréis verlo así, mucho más económica, más eficiente, porque es, vaya, de nuevo, hacer uso de la infraestructura que ya tenemos. Ahora bien, existen otras redes como Narroban, esta seguro que no la habéis oído hablar tanto, es la red Low Power que están instalando las telco en muchos países. Aquí en España ya disponemos de ella, no en todas las localidades, pero poquito a poco sí parece que está siendo implantada. Zigbee es una tecnología basada en Wi-Fi, lo que pasa es que tiene algunas mejoras y un split factor un poquito más bajo quiero decir que a lo mejor es un poquito más lenta, pero consigue mejor penetración y, bueno, tiene algunos beneficios también en términos de consumo energético y, bueno, consumo, también de ancho de banda. Pero bueno, Nora One y Zigfox, bueno, Zigfox de hecho es una empresa que lo que hizo fue licenciar una banda que quedó libre cuando, me parece que era una banda que se utilizaba inicialmente, creo que era para la televisión, ¿vale? Cuando la televisión pasó a ser digital, quedó una banda libre y ellos dijeron vamos a adquirirla y con ella utilizamos, bueno, hacemos comunicaciones IoT. No obstante, esa banda depende de los países, es una u otra y la verdad es que ahora me baila, si está completamente licenciada o si siguen utilizando una porción de la banda pública. En el caso de Nora One, sí que no tengo dudas, utiliza una banda pública, entonces esto tiene un riesgo que es que puede llegar cualquier persona y publicar dentro de tu cable, ¿vale? Entonces los dispositivos tienen que ser capaces de diferenciar qué datos les están llegando de uno u otro, estás un poco más expuesto a que te, que se machaquen los mensajes que estás mandando porque llegue otra, otra emisión. Esto es como los walkie-talkies de, bueno, hoy día se siguen utilizando, ¿no? Si os acordáis, cuando uno habla, el otro, todos los demás escuchan y si dos personas pulsan el botón a la vez, pues al final no llega la información de ninguno de los dos o solo llega la de uno, ¿vale? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de las redes inalámbricas, he hecho aquí una pequeña taxonomía tratando de diferenciarlas también por el alcance que tienen, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes. Hay redes que son mejores para unas cosas y otras para otras. Cuando hablamos de muchísimo alcance, necesitamos llegar muy muy lejos pues las tecnologías low power como decíamos Lora, Sigfox, ah, mira, Sigfox es Alice & Ted. Bien, estas permiten un alcance bestial además con un consumo de datos, perdón, energético muy bajo. Pero fijaros que tiene una contrapartida en la velocidad de envío que podemos hacer. Ya no solo en la velocidad sino también en la longitud de los paquetes que enviamos por estas redes, ¿vale? Entonces, bueno, un poco por analizarlo vamos a irnos a las más comunes. El entorno, las redes Wi-Fi pues tenemos que entre 10 y 50, 100 metros en condiciones ideales podemos utilizar la red Wi-Fi con un ancho de banda estupendo, ¿no? Podemos, bueno, hacer comunicaciones, ya lo veis, ¿no? Para incluso mandar vídeo en alta resolución, bueno, una pasada. Pero tiene varios inconvenientes. Por un lado, no llega muy lejos, no vamos a conseguir pasar mejor de los casos de eso, 100 metros y casi con una antena punto a punto. Y además, ese ancho de banda viene acompañado de un consumo energético elevado. tanto por el tipo de tecnología que se utiliza en Wi-Fi, que es 2,4 gigahercios, todos lo conocéis, o 5 gigahercios, pero eso, de hecho, incrementa más el Wi-Fi, podríamos ponerlo mucho más arriba y más a la izquierda en esta gráfica si utilizamos el 5.0, ¿no? Y, bueno, pues esto en IoT sencillamente no es ni interesante ni útil, ¿vale? Bluetooth es muy similar realmente al Wi-Fi. Esto tiene sentido en cuanto a que utiliza la misma banda, ¿vale? 2,4 gigahercios. Al final, su protocolo es un poquito más ligero, pero también está pensado para enviar o para tener un consumo o un ancho de banda un poquito menor. Por debajo de estos están el BLE, que es el Bluetooth Low Energy, el que utilizan pues los, los, algunas Smart Bands, estos parches que se ponen los diabéticos también utilizan Bluetooth Low Energy. Bueno, la verdad es que hay un montón de dispositivos que lo utilizan. También, por ejemplo, los lápices estos del iPad. Y, bueno, es una comunicación también basada en Bluetooth, pero mucho más eficiente tanto en el protocolo como a la hora luego de hacer el envío de la información. SIFI y SETAWave están un poco en esta misma línea, pero dentro de la banda o de los protocolos del Wi-Fi. Entonces, vamos a llegar a lo que realmente considero más interesante de esta gráfica. Es como las bandas licenciadas que os comentaba antes como el Narrowband IoT o incluso las que ya llegan ahora con el 5G pueden ser mucho más interesantes para este entorno, ¿vale? Para el entorno del IoT porque tiene un equilibrio muy bueno entre alcance y penetración, ¿vale? Sobre todo en el caso de Narrowband IoT tenemos una frecuencia bastante baja que permite muy buena penetración entonces eso nos permite incluso casos de uso como instalación de calderas en, bueno, en sótanos y que tengan posibilidad de acceso a las redes de datos con un consumo energético bastante bajo y además con todos los beneficios de que sea una banda licenciada y que venga de las Telco. Me refiero a beneficios en cuanto a seguridad a que no tenemos que poner un router como ocurre con Wi-Fi o con Lora One por ejemplo un gateway que nos permita el acceso entre los dispositivos e internet. Con Narrowband es posible acceder directamente a internet en un solo paso y, bueno, luego hay diferentes protocolos que trabajan con Narrowband diferentes niveles de compresión que también nos pueden permitir o bien esas partes tan interesantes de la comunicación en el ETE como velocidad aunque ahí renunciamos un poquito a la eficiencia energética o en entornos bueno, si utilizamos Co-App y es que tampoco me quiero meter mucho en faena la idea es que la charla sea divulgativa pero bueno quedaros con que Narrowband tiene las ventajas o equilibra muy bien las ventajas tanto de alcance como de accesibilidad consumo de potencia y un ratio decente de envío de datos en el caso de las redes 3G, 4G y 5G pues hombre para IoT está claro que tienen el beneficio de, bueno también estar licenciadas por las Telco ser muy accesibles pero tiene un consumo de ancho de banda bastante elevado y tan simple perdón un consumo energético daos cuenta que no he introducido el 2G aquí porque, bueno realmente ya hay muchos países que lo están quitando y es una tecnología que va a quedar completamente cubierta por el Narrowband y desde luego muy mejorada pero 2G quizá estaría aquí en medio ¿vale? permite buena penetración relativo bajo consumo sí hasta ahora es justificable que haya sido una red muy utilizada sobre todo en los inicios del IoT o en el Machine to Machine inalámbrico ¿vale? Bueno no hemos hablado del tema del coste de los dispositivos pero, bueno está aquí reflejado con el color de cada clúster ¿vale? Los dispositivos de telefonía móvil 3G, 4G, 5G evidentemente son más caros son también más complicados de hacer no es que sean más caros es que cuestan más dinero y dispositivos como Lora Sigfox y presumiblemente en algún momento también Narrowband la verdad es que deberían de ser o son bastante más económicos ¿no? Llegados a extremos recuerdo una charla de Sigfox hace unos años en la que comentaban que iban a intentar integrar dentro de su tecnología los chips que se utilizan en los mandos de las de las puertas de garaje ¿vale? son chips que valen pues nada céntimos ¿vale? Entonces eso podría ser muy interesante sobre todo para abaratar costes en infraestructuras muy muy grandes ¿vale? o en objetos de bajo valor y bueno luego hablaremos un poquito más de estos temas de casos de uso en verticales particulares pero no sé por poneros un ejemplo ¿no? para que lo entendáis en paquetería imagínate que queremos seguir la localización de una serie de paquetes y muchos de ellos pueden tener escaso o casi ningún valor ¿no? Hablamos de unos pocos euros de paquete pero lo queremos tener localizado pues esta tecnología lo permitiría una pila pequeñita un chip así muy económico y que esté utilizando las ventajas de una red Sigfox o Lora pues realmente sí que permitirían ese tipo de casos de uso ¿no? No lo he visto hasta ahora las cosas de asset tracking que se suelen hacer siempre relacionadas con objetos de bastante valor ¿vale? Y bueno un poco por recordaros estábamos analizando las distintas partes de esta cadena de valor o cadena de la infraestructura del IoT ¿vale? Y ahora nos vamos a meter con el apartado de la estructura o incluso de la infraestructura si queréis llamarlo así que realmente es la parte más compleja es donde está la mayor parte del trabajo de todo el que quiere desarrollar un proyecto IoT y es realmente sí, 100% relacionada con el software ¿vale? Daos cuenta que para crear un proyecto IoT una vez que tienes los dispositivos de hardware conectados a través de tu red Narrowband ya tienes los datos digitalizados los tienes en internet pero ahora es cuando viene lo grande lo serio ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que ingerirlos dentro de un sistema informático que nos permita administrarlos saber de qué dato viene de qué dispositivo a quién pertenece este dato cuál va a ser su destino también vamos a necesitar almacenarlo en bases de datos esto típicamente en IoT se hace con bases de datos de series temporales es raro ver una infraestructura IoT con un SQL por ejemplo porque al fin y al cabo estos datos suelen venir muy serializados ¿vale? suelen ser pues este dato se ha producido en esta hora en esta localización por ejemplo ¿vale? pero bueno ya estamos sumando varias tecnologías ¿no? telemática para la parte de ingesta sabemos que vamos a tener que utilizar un protocolo determinado puede ser MQTT IoTMP HTTT muchos TTPs vamos a necesitar saber un poquito de bases de datos vamos a necesitar también tener conocimientos de seguridad dentro sobre todo del apartado telemático pero bueno este es un apartado muy serio ¿vale? en IoT la seguridad es clave y además tiene que ser inteara ¿vale? end to end tienen que estar presente desde el dispositivo de hardware hasta la mismísima interfaz que se le entregue al usuario final o al último entorno informático que ya no esté no consideremos que esté en internet ¿vale? esa es la única forma de que podamos continuar desarrollando esta tecnología sin poner en riesgo nuestro futuro ahí quiero poneros ejemplos en el entorno de Smart Cities ¿no? imaginar que no tenemos bien securizada una infraestructura IoT de control de electricidad o de control del agua que en un momento dado puede llegar un hacker y cerrarnos una electroválvula y dejarnos sin agua media ciudad ¿y qué es lo que está ocurriendo? imaginaros ese problemón entonces IoT es uno de los perdón la seguridad es uno de los elementos que más preocupa a los desarrolladores de IoT tanto es así que nosotros dentro de Zinger no asimilamos que se pueda hacer IoT sin un apartado de seguridad en todas las comunicaciones ¿vale? esto típicamente se hace con cifrado de internet con cifrados protocolos SSL o TLS pero hay empresas que en un esfuerzo por incrementar la seguridad de sus infraestructuras también añaden cifrados RSA256 en los datos que mandan desde los dispositivos y que los decodifican ya a nivel local dentro de sus servidores eso se puede hacer quizá no es lo más eficiente pero bueno SSL la verdad es que establece una base de seguridad más que suficiente para la mayoría de las comunicaciones ¿vale? luego es la infraestructura la que permite mejorar eso incluso ¿qué más? hay que saber un poquito de interfaces interfaces web interfaces para la aplicación móvil o interfaces chatbot incluso que les comentábamos antes las interfaces van a ser lo que nos van a permitir que nuestro entorno IoT no siga generando nichos ¿vale? que no sea un entorno aislado vamos a querer que nuestros datos salgan a personas o que sean accesibles desde plataformas de terceros y es ahí donde también la interfaz REST API hoy por hoy es un estándar y la mayoría de las comunicaciones con terceros se hace siempre a través de el estándar HTTP con la REST API y si me permitís ya decirlo incluso con el protocolo perdón el formato JSON ¿vale? para el envío de los datos ¿qué más? como veis son muchas cosas ¿no? todo lo que hay que crear para poder establecer un dispositivo una infraestructura IoT una solución IoT aquí todavía hay que añadir cosas como el procesado de los datos daos cuenta que además hablamos de miles y miles de datos por segundo entonces aquí podemos hablar realmente de un Big Data en el que se pueden estar produciendo procesando y sacando información útil de miles de dispositivos por segundo entonces empieza a tener mucho sentido aplicar esas tecnologías tanto como la inteligencia artificial y bueno hoy día también se oye mucho la integración de otras como el blockchain para añadirle un poquito de un certificado adicional de seguridad ¿no? de fiabilidad a los datos que están entrando dentro de una base de datos IoT ¿no? seguro que de esto hay alguna pregunta luego porque es un entorno que causa mucho interés por lo menos últimamente y bueno también herramientas de administración de usuarios dispositivos tampoco me quiero enrollar mucho más con esto básicamente lo que quiero es haceros entender el tremendo fregado que es crear una solución IoT si tenemos que desarrollarlo todo desde cero ¿vale? si tenemos que hacer todo este software por nuestra cuenta afortunadamente esto abrió una oportunidad muy grande para los desarrolladores de IoT hace unos años y fue cuando comenzaron a surgir las plataformas IoT que básicamente son frameworks o cajas de herramientas que nos ofrecen una simplificación para cada uno de esos puntos que comentábamos antes ¿vale? una sola plataforma IoT nos puede permitir o facilitar la ingesta de datos el almacenamiento el procesamiento nos puede dar incluso herramientas de analítica de datos bastante avanzadas nos permite administrar los datos de los dispositivos con sus usuarios sus proyectos generar reportes todas estas herramientas son las que al final nos permiten desarrollar un proyecto IoT sin tener que reinventar la rueda ¿vale? incluso hacerlo de una manera mucho mejor ¿vale? porque lo más habitual esto ya os hablo 100% desde mi experiencia ¿vale? de haber hablado con muchas empresas que en el origen de sus andaduras con el IoT desarrollaron su propia infraestructura su propia plataforma IoT si queréis decirlo así y rápidamente se han encontrado con que cuando sus productos escalan encuentran problemas de estabilidad de escalabilidad sobre el propio la propia infraestructura entonces empiezan a necesitar mucha máquina mucho esfuerzo computacional para poder desarrollar o crecer sus productos entonces una plataforma IoT te ofrece el que sea un entorno escalable testado estable por supuesto seguro e incluso un esfuerzo muy grande que estamos haciendo nosotros hoy en día es también en permitir que sea un desarrollo 100% no code ¿vale? que una persona que no tenga conocimientos de programación pueda entrar en la plataforma adquirir un dispositivo de hardware del mercado que diría el mercado del hardware es enorme entonces siempre hay un hardware siempre hay una solución para una necesidad particular que puedas tener ¿no? y bueno conectarlo a la plataforma y hacer uso de ella sea algo trivial algo que se hace con el ratón sin necesidad de codificar es todo configurar diferentes formularios flujo de datos flujo de procesado y decir a dónde lo quieres volcar ¿no? entonces eso realmente es algo muy significativo porque está impulsando mucho el desarrollo de IoT en muchos entornos ¿vale? especialmente en el de entornos en los que no existe todavía una especialización en IoT ¿vale? al darle esta herramienta a la gente conseguimos que los que son especialistas en fabricar cafeteras puedan hacer cafeteras conectadas sin necesidad de meterse en un proceso de consultoría en reinventar la rueda o en hacer un desembolso tan grande que pueda poner en riesgo el desarrollo de su proyecto IoT ¿vale? bueno en este punto ya habríamos terminado con la explicación de lo que es el IoT espero que no tengáis un jaleo muy grande en la cabeza pero siempre me gusta hacer un pequeño ejemplo el caso el ejemplo de una planta conectada la verdad es que es muy útil porque es muy visual ¿vale? imaginaos que queremos monitorizar la humedad de una planta para saber si tenemos que regarla o no pues vamos a recorrer un poquito toda esa esa cadena que comentábamos antes ¿no? lo primero que vamos a necesitar es un dispositivo ¿no? un hardware que va a estar integrado en la planta ¿qué más? este hardware tiene que tener algún tipo de sensor esto solo es un módem pero necesitaríamos algo que pincharle a la planta ¿no? por ejemplo yo tengo este pequeño sensor de capacitancia que bueno no sé si esto lo va a enfocar pero al fin y al cabo lo que tiene es un circuito que responde a los diferentes niveles de humedad que hay en la tierra pues esto es nada los soldamos uno con el otro los pinchamos aquí en la plantita y bueno ya tendríamos la parte física controlada ¿no? después aquí metemos un programita que manda datos a un servidor cloud en el que nosotros vamos a hacer el procesado de bueno pues una lectura de tal valor vamos a poner de un 50% de humedad para abajo me genera me genera una alerta que se manda pues por ejemplo a mi teléfono móvil a Gmail al correo electrónico o por Telegram me sale la alerta y ya sé que tengo que arrancar la planta cuatro pasos muy básico al final ¿no? y bueno me salté un poquito a la parte de cómo hemos comunicado esto pues oye siendo un entorno doméstico y siendo esto un dispositivo con wifi casi que eso sería más fácil ¿no? pero bueno como os digo hay una diversidad bestial de dispositivos casi todos se pueden encontrar en mi mesa y esto es un poco un caos pero bueno pues tenemos dispositivos que funcionan por Lora dispositivos Marrugan que estaban por ahí pero bueno en fin ese sería un poco el ejemplo gráfico espero que os haya quedado más o menos claro y bueno sobre todo que veáis las ventajas que ofrece esto si os acordáis del inicio de la charla cuando os comentaba que lo que permite IoT al fin y al cabo es un acceso a la información insisto en que la información siempre ha estado ahí los datos siempre han estado ahí y realmente hemos ido o podemos recuperarlos de otras formas pero en ningún caso ninguna otra forma que tengamos de obtener esa información va a ser tan eficiente tan económica o tan escalable como el uso de la tecnología IoT ¿vale? principalmente porque insisto la infraestructura ya está pero también porque la manera en la que se construye todo esto nos permite hacer que los desarrollos las soluciones incluso los modelos de negocio sean as a service ¿vale? como el internet nosotros entonces podemos establecer soluciones que cuanto más valor generan pues más se puede estar obteniendo beneficio de ellos y cuanto menos hace falta una infraestructura más pequeñita porque es un dato de poco valor económico y lo que queremos es raspar un pequeño porcentaje en eficiencia pues se puede reducir la infraestructura y conseguir también unos costes muy reducidos es un entorno súper flexible sobre todo ahí es donde entra el beneficio de tener un apartado tan grande de software ¿vale? una vez que el dato está volcado en internet nosotros ya podemos hacer con ello lo que queramos volcarlo reenviarlo procesarlo y además de una forma relativamente de nuevo económica y rápida especialmente gracias a las plataformas IoT y por último como ya os anticipaba antes esta es una tecnología habilitante ¿vale? sobre IoT el número de tecnologías que se pueden apoyar es enorme ¿vale? y de hecho hoy día con la tremenda inversión que se está realizando en introducir IoT en la digitalización de muchas infraestructuras pues llegar al momento en el que podamos pensar en el IoT como una commodity que nos ofrece información de las cosas que necesitamos de los objetos de una manera bueno que podamos asumir ¿no? que esos datos están entonces construir tecnologías sobre él sea algo trivial ahí es donde de nuevo puede tener sentido eso que comentábamos de la quinta revolución industrial que básicamente está centrada en el cloud computing la hiper computación o incluso la hiper conexión entre personas y en los entornos digitales gracias a esas nuevas interfaces ¿no? tan accesibles tan fáciles los chatbots yo la verdad es que lo veo como una una revolución en sí misma algo que de la mano del IoT desde luego nos permite acceder a cualquier cosa sin necesidad de estar haciendo nada más que hablar ¿no? que es casi para lo que estamos más programados vamos yo en mi caso me he caído ni bajo el agua bueno vamos a hablar entonces un poquito acerca de las oportunidades de toda esa cadena de valor de la que hablábamos hoy día y estoy ya analizando el mercado esto está actualizado la mayoría de los las oportunidades que ofrece el IoT están en los extremos de la cadena ¿vale? tanto en el desarrollo de un hardware específico para una solución muy particular como en el otro extremo ya en el extremo de los servicios bueno, sí un poco redundante ¿no? el desarrollo de servicios basados en IoT tened en cuenta que toda la infraestructura de IoT ya está bastante trabajada entonces un poco siguiendo el ejemplo que os comentaba antes ¿no? una empresa que quiera meterse a desarrollar un servicio determinado siempre va a encontrar un hardware en el mercado que se va a adaptar perfectamente o más o menos bien a su caso de uso las redes de datos están siempre disponibles si no es una red es la otra y las plataformas IoT ya estamos simplificando mucho el que cualquiera pueda desarrollar una solución a medida entonces es ahí donde bueno lo vais a ver mucho mejor con los próximos ejemplos empresas especializadas en determinados entornos pueden apoyarse en IoT para ofrecer soluciones que realmente son muy revolucionarias ¿vale? vamos a verlo en diferentes mercados por ejemplo industria la industria es probablemente el entorno que está más preparado para la recepción del IoT de hecho es donde ha tenido mejor acogida especialmente porque bueno la industria ya es un entorno que está eso muy digitalizado muy cableado pero sigue teniendo nichos de información entonces ahí IoT le puede ayudar todavía a mejorar los beneficios que daba el machine to machine mejoras en mantenimiento especialmente con la introducción del mantenimiento preventivo o predictivo os pongo un ejemplo directo nosotros con machine to machine podíamos obtener información de las vibraciones el consumo y la temperatura de un motor eléctrico y tenerlo ahí siempre monitorizado y saber cómo funciona pero bueno IoT ¿qué nos permitiría? poder cruzar los datos la información el comportamiento de ese motor eléctrico que tenemos esa bomba de agua o similar cruzar los datos con los de otros cientos de miles de motores idénticos al nuestro que están funcionando por todo el mundo ¿vale? de esa forma podemos obtener perfiles de comportamiento de ese motor en particular y saber si es el nuestro el que tiene una vibración anómala una temperatura no relacionada con la temperatura ambiental o el consumo energético que está realizando ¿vale? esto suena a ciencia ficción pero fabricantes de motores ya lo están haciendo y bueno la verdad es que me parece un caso de uso súper súper útil para entender cuál puede ser el impacto que tiene al final la hiperconectividad en un entorno tan conectado y en el que se ha hecho tantísimos esfuerzos por la mejora en la eficiencia a lo largo de tantos años como es la industria pero es que al final en los procesos productivos rascar un 2% de mejora en la eficiencia puede ser algo muy significativo que vamos un 2% es una barbaridad ¿qué más? en el entorno de Smart Home pues tenemos multitud de ejemplos relacionados sobre todo con los objetos pero os voy a dar una vuelta de tuerca no es solo la posibilidad de crear una cocina un salón todo conectado las luces el microondas la nevera todo conectado puede ser muy útil desde luego para tener información de nuestros electrodomésticos en todo momento o poder controlarlos de manera remota pero mirad la siguiente pestañita que os pongo aquí en marketing esto puede tener un beneficio muchísimo más significativo para los fabricantes saber exactamente de qué otros productos se rodean sus productos cuándo se utilizan ¿vale? daos cuenta que esto nos permite trazar un perfil del usuario muchísimo más preciso al que teníamos hasta ahora especialmente en el momento en el que lo tenemos más descontrolado que es cuando no está delante del ordenador o comprando en tiendas que ahí pues tenemos los datos de lo que hace o los datos de lo que hace su tarjeta de crédito pero cuando están en casa ¿qué hacen? ¿cuándo se hace en el café? ¿qué tipo de café consumen? ¿a qué horas? con la posibilidad de conectar las cafeteras a internet sí que podemos saber cuándo hacen uso nuestros clientes de qué tipo de cafés y demás de hecho eso con las cafeteras estas que leen el código de barras es que los tienen controladísimos ¿vale? es un ejemplo que a mí me gusta mucho que yo creo que está bastante bien traído es fácil de entender y por supuesto el beneficio que trae esto para la empresa pues es bestial ¿no? y quizá es una de las cosas que pasan más desapercibidas cuando hablamos de Smart Home el beneficio para el fabricante en Smart Cities aquí bueno de las partes que pasan más desapercibidas aunque ya hemos hablado un poquito de ellas pero principalmente los proyectos se están enfocando en gestión de recursos ¿vale? ha habido un boom en algunos entornos como la recogida de residuos gente que conecta los gente no ayuntamientos que conectan sus cubos de basura para saber cuándo hay cubos que están más llenos cuando otros están más vacíos y luego utilizando un pequeño algoritmo ¿no? una especie de Dijkstra reprogramar las rutas de recogida de basura o saltarse un cubo si está vacío pues para qué con eso el impacto que podemos tener en horas máquina consumo de combustible y demás pues puede ser muy interesante y viceversa cuando vemos que un cubo está más lleno de lo habitual está lleno pues sería mucho mejor ir a recogerlo antes de que la recogida sea más larga y más costosa porque empieza a haber bolsas de basura a su alrededor ¿no? más ejemplos dentro de Smart City la verdad es que es un entorno que da muchísimo juego el entorno del parking últimamente me han llegado muchos proyectos súper interesantes relacionados con el park sharing la monitorización de parkings públicos y este es un entorno que está en constante desarrollo porque siempre tiene algunos handicaps pero está claro ¿no? es uno de los grandes problemas que tenemos en las grandes ciudades y IoT realmente puede suponer una solución especialmente yo pienso en el park sharing como una solución muy interesante para ello pero bueno monitorización de contaminación monitorización del tráfico estado de parques públicos incluso de otro tipo de recursos como por ejemplo me viene a la cabeza ayuntamientos que monitorizan cualquier otro recurso turístico como pueden ser las playas nosotros tenemos un cliente que monitoriza el agua de las playas para saber la calidad saber si tiene si ha habido un vertido si pues las localizaciones de alrededor de una determinada playa están haciendo vertidos al mar o si ha llegado pues no sé un barco un crucero y ha hecho un partido cerca de nuestra playa y tenemos un agua súper contaminada ¿no? todo esto es algo que se puede registrar y gracias al IoT pues se manda un servidor y se genera una alerta en un momento dado cualquier tipo de recurso es susceptible de estar monitorizado y de producir mucho más valor que el mero impacto turístico y finalmente otro que pasa bastante desapercibido la verdad es que se oye un poco hablar de él pero el Insurtech la verdad es que ofrece una oportunidad muy grande actualmente al introducir a IoT no solo en entornos como el Eldercare que bueno la verdad es que es un entorno muy interesante no solo para personas mayores sino también para personas dependientes de todo tipo ¿vale? el poder monitorizar de manera poco invasiva ¿vale? incluso anónima anónima no porque si pasa algo necesitas acceder a quien es la persona que le ha pasado ¿no? pero si de una forma muy poco intrusiva muy poco invasiva saber el estado de una persona mayor saber si está abriendo la nevera dos veces al día y yendo al baño dos veces al día por lo menos ¿vale? se ponen sensores en estos elementos y no sabes nada más que oye la nevera se está abriendo la cisterna se está usando pero esta persona está bien si una de esas dos cosas falla vamos mal ¿no? entonces para seguros de vida esto es algo que se está implantando mucho asistencia inteligente igual está incluso ya relacionada con la domótica ¿vale? me refiero a fugas de agua de hecho los seguros uno de los principales fuentes de pérdida que tienen son los daños por agua algo que es tan fácil de identificar prevenir y franjar el problema como poner un sensor de agua bueno un sensor que monitoriza el consumo de agua y también es capaz de identificar fugas analizando vibraciones la verdad es que es una cosa muy técnica ¿vale? pero nos permite identificar las fugas en caso de que se se encuentre una fuga en una casa se cierra la acometida con una electroválvula y está solucionado el problema el sistema informático puede avisar directamente a un fontanero para que vaya a tu puerta te llame y que tú sin darte cuenta pues te diga yo vengo a arreglar una incidencia que ni te has enterado de que tenías ¿no? eso está genial imaginaos lo que reduce también en tiempo de comunicación de las personas con los seguros bueno pues una pasada y de esto sin embargo se está avanzando poquito la oportunidad es grande pero también tiene que ser el momento adecuado y bueno también ese ejemplo nos vale un poquito para hablar de la prevención me quiero enrollar mucho más porque veo que nos estamos quedando sin tiempo y sí que quiero dejar paso a preguntas que podáis tener entonces Nina no sé si ¿cuánto tiempo tenemos para preguntas? muchas gracias sí sí que nos hemos quedado con poco tiempo más cuatro o cinco minutos más pero bueno sí que tampoco hubieron de momento muchas preguntas por el chat si queréis hacer algunas ahora es el momento pero entonces voy a recoger como alguna que ya fue adelantada ya el formulario de registro que de hecho ya has respondido a muchas que había así que genial que bien que bien eso es que la charla estaba bien diseñada eso cuéntame entonces eso como breves pregunta te puedo hacer con una de sí que fue hecha por un participante que es ¿cuáles son las últimas innovaciones de IoT que consideras más disruptivas? vale ostras esa es buena pues a ver principalmente relacionadas con el IoT la introducción por fin del narrowband y el 5G entre las redes o las infraestructuras que podemos utilizar para el envío de datos lo considero vamos eso es bestial ahora bien también algunas de las que hemos citado como los chatbots súper interesantes también hay mejoras menos significativas en todo lo relativo a la adquisición de energía para el funcionamiento de los dispositivos ahí hablamos de dispositivos inalámbricos que son capaces de aprovechar energías parásitas ¿vale? o sea el calor de un determinado dispositivo o estar próximos a un cable para obtener suficiente energía como para funcionar eso es una pasada porque el acceso a energía es igual de problemático que el acceso a internet y bueno pues igual que el acceso a las redes de datos ya está bastante bien solucionado con algunas de estas redes inalámbricas de las que hablábamos el acceso a la energía o el uso de baterías sigue siendo un problema ¿no? imaginar que tenemos que cambiar una vez al año o cada dos años las baterías de esos 25 billones de dispositivos el gasto de ese proceso probablemente sería mucho mayor al de al de los beneficios que produjera IoT ¿no? entonces es vital el poder acceder a energía en esos dispositivos es muy importante y eso se está avanzando muchísimo sobre todo este último año ha habido un par de mejoras muy significativas genial da esperanza sí desde luego y como última pregunta entonces si nos puedes dar decir dónde podemos encontrar algunos recursos cursos talleres libros lecturas cualquier material que venga bien para realizar algunos proyectos de IoT genial a ver para introducirse en el entorno del IoT teniendo en cuenta que es importante el apartado del hardware ¿no? hace unos años salió apareció todo en el entorno de la plataforma Arduino que es realmente una de las mejores formas de introducirse en el IoT si queremos hacerlo desde muy bajo nivel ¿vale? metiéndonos también a nivel de hardware ahora bien si queréis saltaros toda esa parte del hardware y hacer directamente uso de los beneficios de las plataformas IoT y las infraestructuras IoT es mucho mejor trabajar con hardware del mercado que hoy día como os digo hay un mercado enorme de fabricantes que hacen soluciones para todos los entornos y ahí pues es donde lo mejor que se puede hacer es utilizar la propia formación que ofrecen los fabricantes igual las plataformas IoT siempre tenemos mucho contacto hacemos un esfuerzo muy grande en estar en contacto con la formación con la educación hay algunos másters de las principales universidades politécnicas por lo menos en nuestro país que ya ofrecen mucha formación en este entorno ¿vale? tanto la politécnica la que es los terceros y hace unos años estuve colaborando con MIOTI que es un instituto de IoT en el que dan formación especializada en este campo ¿vale? también en Big Data y demás y la verdad es que recuerdo que el programa era bastante completo muy aconsejable la verdad y bueno por supuesto ya sabéis la información hoy día está al acceso de cualquiera que tenga interés por ello en foros blogs e inevitablemente en YouTube yo la verdad es que aprendo y sigo aprendiendo muchísimo de otros desarrolladores otros fabricantes de productos IoT a través de YouTube de los webinars que hacen que son casi a diario puedes encontrar un webinar sobre algún algún elemento tanto de hardware como de redes consumo como de la propia infraestructura por supuesto vale pues genial bueno vaya a cerrar ahora pero bueno es verdad que hemos empezado con un minuto de retraso entonces voy a hacer una última con alguien que acaba de preguntar si puedes responder muy brevemente pues eso ¿qué es mejor a nivel de conectividad doméstica? ¿comunicación de dispositivos a través de Wi-Fi o a través de Zigbee? ¿cuándo sería más recomendable aplicar una u otra alternativa? claro es un tema polémico pues te hemos reservado una una pregunta jugosa para para el final es que me caído muy el last minute sí 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 total a ver los dispositivos que que traen ZetaWave o Zigbee si se pueden utilizar y dispones ya del router pues por qué no realmente es una tecnología pensada específicamente para la comunicación IoT y facilita sobre todo que puedas tener muchos dispositivos conectados y que no la red no se perturbe tanto ¿vale? pero claro y si tienes que partir desde cero pues oye hoy día con la potencia que tienen nuestros routers la verdad es que se puede funcionar muy bien directamente con Wi-Fi y la mayoría de los fabricantes IoT se están centrando en ese entorno entonces yo aquí siempre insisto lo mejor el estándar lo que más encuentres y si lo que más hay donde encuentras más soluciones es en el entorno Wi-Fi que hoy por hoy es así pues casi lo más aconsejable también hay dispositivos lo hará a nivel doméstico no me voy a meter ahí es que este es un tema polémico vale pues muchísimas gracias entonces por impartir esta masterclass y gracias también a todos por toda la audiencia virtual por asistir y participar entonces me gustaría concluir el evento invitándoos a rellenar nuestra encuesta de satisfacción para que podamos seguir mejorando nuestra programación de eventos también me gustaría invitarlos a registraros a nuestra newsletter para no perder ninguna de las actividades y de nuestros eventos y también de hecho podéis entrar en nuestra web openinnovation.bbva.com para leer nuestros artículos y ver o volver a ver nuestros eventos entonces muchísimas gracias y hasta la próxima